Muy bien, fascinado realmente, estoy muy contento. Hemos arrancado el año con dos victorias, así que muy, muy contento, muy feliz. Algo que ya veníamos buscando y se nos está dando, y bueno, hay que disfrutarlo, ¿no es cierto? Contanos, Luis, ¿cómo es el formato de la competencia? ¿Cómo decidiste involucrarte y darle rienda suelta a lo que a veces se vuelve un poquito caro? Uno mira torneo de automovilismo, es una competencia escuela también en donde conviven los experimentados, los que quieren arrancar, los que buscan aprender, es un poquito bravo también. Mirá, arrancamos, nosotros, gracias a Dios, siempre tuvimos esa pasión, esas ganas de correr. Siempre es difícil entrar y ponerse en el mundo. Tengo un hermano que elegí la vida que se llama Cristian Olivera, el gallito, que está en esto involucrado. Empezamos a correr en el Carmen, en el Carmen, en San Pedro, en tierra. De ahí nos fuimos a los karting, a la pista, a la pista de pavimento, digamos, para la gente que por ahí no está muy informada. Es una pista de pavimento común, digamos, en la cual corremos con los kartingitos, y estamos ahí involucrados con chicos que corren a nivel nacional, a nivel provincial como nosotros, y bueno, siempre nos sacamos ahí las ganas de correr y los ojos por ganar, que es lo más difícil. Ahora Luis, si hablamos de deportes extremos, lo que es el karting, ¿entraría en esa categoría de deporte extremo? Mirá, yo estaba corriendo en el 2012, estuve en accidente, corriendo en karting, justo en este autódromo, en este kartódromo, todo. Y bueno, por consecuencia de una mala maniobra de parte mía, el karting dio seis vueltas, y yo estaba arriba del karting. O sea, si tiene un riesgo, si tiene una cuota muy grande de adrenalina, mi categoría, que es ahora 125, que nos mejoraron el carburador y todo lo demás, tiene una cuota de riesgo en lo que uno siempre trata de dar a fondo lo más rápido posible, y bueno, vos por ahí le rasgo algo, y el golpe por ahí está un poquito presente, pero es lo que menos pensamos nosotros antes de subir, ¿verdad? Ahora Luis, nos das el pie, pero el puntapié indicado para hablar de lo que está hablando el país en este preciso momento, hoy a la mañana se confirmaba la muerte de este nene de nueve años, que corría en Brasil, ¿crees que es una edad adecuada? Contanos un poquito, porque capaz que nosotros, a ver, desde el sentido común decimos, y es muy chiquito para subirlo a un karting, pero son edades en las que también se juega por primera vez al fútbol, o sea, el automovilista también se hace, ¿no?, en algún momento. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, me desperté con la noticia de que, bueno, de que había fallecido el chiquito, a uno se le pone la piel de gallina. Para la edad de iniciar, mira, yo tengo un hijo de siete años, mi hijo Mauro, de siete años, lo amo con todo el alma, yo capaz que a los siete años quería subirme a lo que sea que tenga rueda y andar rápido, y mi viejo Ernesto me decía, mira Luis, no, 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 y hoy en día siendo padre lo entiendo. Son dos puntos de vista muy extremos y muy diferentes de uno de padre a uno de piloto. Mi hijo también me pide probar y por ahí sí, le puedo asegurar que se me estruje el corazón cuando escucho esas palabras, primero de emoción y después de un compromiso muy grande, ¿no? Uno sabe que puede estar este tema de un accidente, de una mala maniobra, ya sea de él o de otro piloto, o una falla mecánica que siempre puede estar. O sea, es un deporte que tiene riesgo, como decíamos hace rato, y cuando te toca, te toca. O sea, a mí me tocó y tengo por ahí un poquito más la mano, ahora que gracias con el entrenamiento y todo más lo estamos pudiendo suplir y todo lo demás, pero bueno, vos viste, el nene tuvo lamentablemente este final. ¿Qué decirte? Luis, ¿qué aconsejas? Porque está muy bueno lo que vos planteás, ¿no? A ver, vamos a un ejemplo cotidiano, ¿no? Fin de semana cuando el papá te empieza a dar el auto para salir a bailar y muchas veces el padre teme más por los demás que por uno mismo también, ¿no? Te dice, y yo en vos confío, pero a veces el contexto no se da, quedás en medio de una curva, quedás encerrado en una curva y te pasa otra cosa, el destino a veces juega las cartas al azar. ¿Vos qué aconsejarías por ahí al papá o a la mamá que está conviviendo con esta experiencia y tiene que tomar una decisión? ¿Es esperar un poquito? ¿Es asegurar lo máximo posible los riesgos? ¿Qué aconsejas? Mirá, hay una categoría en donde corremos nosotros que hay nenes de 6 años para arriba, de 6 a 12 años que están corriendo. Vos ves los padres, y yo los conozco mucho de los padres porque compitieron conmigo o no, y vos los ves que se ponen muy, muy nerviosos. Mirá, y hoy me toca a mí tener un niño de 7 años y decirle, bueno, corres o no. No sé qué decirte, yo creo que es algo que se tendría que charlar mucho en familia, poner de acuerdo a la mamá, al papá, al niño. Es un tema charlar, ¿no es cierto? Porque de todas formas va a pasar. A ver, si a vos tenés la pasión en la sangre, si sentís un ruido en el motor y se te pone la piel chinita, va a decir, loco, esto va a pasar en algún momento. Bueno, yo creo que la edad de 7, 8, 9, 10 años es la indicada, con todos los riesgos que uno puede calmar como padre, dándole un buen equipo, ¿no es cierto? Un buen casco, unos buenos guantes, un buen buzo en caso de correr en moto, de tener un buen mono que te proteja y después rezarle a Diosito y que todo salga bien, ¿no? Porque realmente cuando todo sale bien, se disfruta, se alegra, te cambia la semana, te cambia el humor y cuando todo sale mal, es medio feo poder controlar esa emoción, ¿no es cierto?